¿Qué es la educación de los hispanos? César, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Sabemos que hiciste un paréntesis dentro de tu apretada agenda ahora que visitas México. Y bueno, pues un tema muy importante, la de la educación de los hispanos allá en los Estados Unidos. Nos gustaría que nos mostraras una primera radiografía de cómo se ha ido moviendo la educación para este importantísimo grupo allá en los Estados Unidos. Por supuesto, Ana Cristina, Omar, muchas gracias por invitarnos. Pues nosotros nos hemos dedicado siempre a la comunicación. Ha sido comunicación para el mercado hispano, a veces ha sido comunicación política, de gobierno. Y en algún momento, en el 2004, 2003, 2004, el presidente Bush que estaba en la administración nos pidió hacer un esfuerzo para la iniciativa de excelencia educativa superior hispana en la Casa Blanca. Suena esto, pues es un título bastante importante, pero es del Departamento de Educación de los Estados Unidos. ¿Por qué? Desde 1990, el presidente George H.W. Bush, que falleció la semana pasada, lamentablemente, él mismo inició esta iniciativa, valga la redundancia, para el mejoramiento de la educación superior hispana. ¿Por qué? En esos momentos, casi el 50% del crecimiento poblacional de los Estados Unidos era hispano. Hoy es casi el 60%. Por darles un dato, para el 2060, 29% de la población de los Estados Unidos, casi uno de cada tres americanos va a ser hispano. Si no cuidas el aspecto educativo de ellos, pues literalmente vas a tener una verdadera crisis. ¿Y qué sucedía? Los muchachos hispanos en las escuelas eran los que menos terminaban el high school. 44% de ellos no terminaban, digamos, la parte educativa preparatoria antes de la universidad. Y esto está, pues definitivamente vas a tener una verdadera crisis. Mientras que la población anglo, la población asiática, la población afroamericana tenía mejores números. Pero el número hispano es el más bajo. Pero ha ido cambiando. ¿Qué sucedió? Nada más de 56% que sí la terminaban, en el 2000 ahora 71% lo está haciendo. Entonces, está creciendo. Si hablamos también de la parte universitaria, del 22% que iban a la universidad, ahora es el 37%. Quiere decir que está funcionando esto. Es un esfuerzo que continuará, lógicamente. Pero es básicamente cualquier transformación va en base a la educación. Sin duda alguna. César, a mí me gustaría preguntarte en qué consiste, entonces, o cómo es que han logrado aumentar al 37% esta eficiencia terminal de alguna forma o esta inclusión de los hispanos en la educación superior. ¿En qué ha consistido? ¿Se trata de mensajes a través de la comunicación o qué tipo de programa se incluye? Bueno, varias formas. Mira, otro dato interesante. Nada más en la ciudad de Nueva York se hablan en las secundarias públicas, en los high schools, 176 idiomas aparte del inglés. Imagínate, primero los tienes que integrar a lo que se llama el ESL, English as a Second Language, la educación de aprender el inglés como si es una segunda lengua o porque si no, no avanzas. Si no, simplemente a veces tú dices, tengo una población que puede tener, está en alfabeta, pero si no sabes el idioma, no avanzas, no puedes mover. Entonces, primero integrarlos de esa forma, después irlos integrando, explicarle a los padres que tienen derechos, los hijos también, derechos educativos, que es una educación, no importa en realidad el estatus migratorio, tienes que educar a la población. Entonces, a partir de eso y luego educarlos, es decir, sí pueden ir a la universidad. Y tuvimos un programa que nosotros le llamamos Yo Sí Puedo, Yes I Can, básicamente las dos formas, parafraseando un poco como lo decía César Chávez, del Movimiento Agrícola, y es de alguna forma permitirles que ellos digan, empiézale a platicar a tus hijos que deben de terminar la educación superior y luego ir a la universidad. Un ejemplo, los latinos somos más gente de familia. Decimos, oye, me voy a salir del high school para ayudar a la familia a trabajar. ¿Qué crees? No lo vas a ayudar suficientemente si vas mejor a terminar tu estudio universitario, van a trabajar y van a generar más para la familia. Entonces, también tiene una parte de la idiosincrasia que tenemos. A veces tú tienes el inmigrante que llegó con una, digamos, un trabajo de baja remuneración, un trabajo modesto, y dicen, bueno, esto de la universidad, tal vez es para los americanos, no para ustedes, hay que cambiar esa cultura. Y al contrario, decir, sí puedes, tú sí puedes, Yes I Can, como decíamos, para que ellos puedan básicamente participar en el sistema educativo y avanzar. Y así el país avanza también. Claro, sin duda alguna. Me gustaría preguntarte cómo se ha dado este, hablabas de que este programa inició con George W. Bush. George H. W. con el padre, en el año 1990. Exactamente. Pero bueno, ya pasaron obviamente varios periodos, varios presidentes, varios partidos incluso. ¿Cómo desde ese inicio hasta ahora se ha fortalecido este programa, esta alianza? ¿Siguen los presidentes entusiasmados con invertir la educación a los hispanos? Es interesante, a nosotros nos tocó cuando fue con el presidente George H. W. Bush, que si uno se hace, perdón, sabes, el 41 era H. W., 43 J. W. Sí, sí. ¿Qué sucede? Todos ellos, aunque no lo quieran hacer, esto ya pasó por el presidente Bush 41, por el presidente Bill Clinton, por el presidente Bush 43, por el presidente Obama, ahora con el presidente Trump. Todos ellos, tienen que darle seguimiento. No hay vuelta de hoja. Porque nuevamente, no hay vuelta de hoja, esto sí tiene que ser transeccional, como aquí lo decían, aquí es transadministración, a veces cuatro o ocho años, porque la educación de los hispanos en los Estados Unidos significa el futuro del país. O sea, no hay de otra, si no educas a los hispanos, básicamente vas a tener una población no educada y un país que se va a convertir en un país de servicios, no un país de creadores. Claro, claro, claro. Yo quisiera hacerte una pregunta, César, que te vamos a dejar un corte para que la pinces. Aquí traigo mis apuntes, como siempre quiero decir. No, precisamente en este sentido, obviamente, pues todos, es del dominio popular, mundial, la postura del presidente Donald Trump con respecto a la migración, con respecto al estatus migratorio, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ha relacionado este programa con los famosísimos dreamers? ¿Y qué les dicen? Les dicen, bueno, sí puedes llegar hasta la universidad, pero luego, ¿cómo hacen para que no pierdan ese impetu y esa confianza que seguramente les genera este programa? Si te parece bien, nos hacemos una pausa y regresando nos cuentas un poco sobre este aspecto. Una pausa y volvemos. Estamos en Interfaz. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Estamos en una interesantísima charla con César Martínez Gomaris. Él es presidente de Mass Consulting Group. Y, bueno, nos está platicando de un programa, de un proyecto que empezó en 1990 y cuyo objetivo ha sido impulsar a que los millones y millones de hispanos que viven en los Estados Unidos sepan que tienen derecho a la educación e impulsarlos a que alcancen los niveles más altos en este escalafón educativo. Y, bueno, antes de irnos al corte, yo te hacía la pregunta, César, de cómo se relacionan con los dreamers, ¿no? Y qué pasa con esta condición que ellos tienen, cómo hacen para seguirlos alentando a no perder el poco de estudiar. ¿Qué sucede? El presidente Obama tuvo una acción ejecutiva en la cual a los muchachos, a los dreamers, se les permitió a aquellos que eran menores de cierta edad que los padres los llevaron fuera de su voluntad a vivir a los Estados Unidos sin documentos. Y, bueno, ¿qué sucede? La parte educativa, si hablamos de los dreamers, es lo mejor de lo mejor de los inmigrantes. ¿Por qué? Se les ha invertido desde su educación primaria, su educación secundaria, su educación superior. Son gente preparada, son americanos, a final de cuentas, son gente que son... Los Estados Unidos es un país de inmigrantes y ellos representan precisamente, aunque sus padres hayan llegado con un trabajo modesto por necesidad, ellos se han preparado, muchos de ellos universitarios, muchos de ellos en el ejército, muchas gentes aportando mucho. Entonces, no puedes desperdiciar esa gran parte de los inmigrantes. Entonces, quiera o no el presidente Trump, que él, esa acción ejecutiva, dijo, ya no voy a meter las manos, no la estoy, digamos, yo suspendiendo, no me meto contra ellos, pero que la decida el Congreso, que eventualmente el Congreso lo va a tener que hacer. En respuesta a esto, inclusive, nos involucramos este año en las elecciones de medio término, siempre hemos hecho también política, porque a final de cuentas hay que ayudar a la comunidad. Y los hispanos participamos muchísimo más, éramos los que menos participábamos en las elecciones de medio término. Ahora casi se dobló la participación, hay un nuevo Congreso, se nivelan las cosas y una de las cosas que va a tener que hacer el Congreso, Nancy Pelosi lo está liderando, es tratar ya de por fin pasar una reforma migratoria. Y lo primero que tiene que ser son los dreamers. Entonces, yo veo un buen futuro para los dreamers, yo veo definitivamente que esta vez deben de tener, pero ya bajo una ley del Congreso, si no, pobres están en un limbo y siendo gente que aporta tanto al país, debemos de darles a ellos sus derechos permanentes a poder ser residentes, ya luego será la cuestión de ciudadanía, pero porque ellos educativamente representan lo más importante y nuevamente el futuro de los Estados Unidos. Oye, ¿tienes segmentado, César, dentro de este grupo hispano cómo se desarrollan los países, los mexicanos, los puertorriqueños, los dominicanos, las distintas confluencias hispanas en términos educativos en los Estados Unidos? Por ejemplo, ¿cómo estamos los mexicanos, los migrantes mexicanos en ese sentido? No tengo el número exacto, pero sucede lo siguiente, y lo que sí se sabe es que los que más estudian en los Estados Unidos son los de origen asiático. Los asiáticos americanos son la gente que más participa, ¿por qué? Porque los padres desde chicos, te fijas también los hindús americanos son aquellos que hasta ganan mucho el Spelling Bee, que estos son los concursos, para ver cómo se deletrean palabras, desde la casa se les pone la parte de la educación. Entonces es muy importante para cambiarle el chip a los muchachos, hay que comenzar desde la casa. Los primeros maestros son los padres y ellos mismos son los que tal vez ellos a veces no hablan el idioma, imagínate estar en un país donde no hablas el idioma, lo difícil, y los hijos hablan inglés, los padres español, y luego hay una mezcla. Pero lo importante es que los padres están buscando una mejor educación para sus hijos. Yo lo que invitaría siempre a los padres es decir, oye, sigue esa educación superior. No importa si yo no lo logré, tú lo tienes que seguir. Pero les buscaré esos números para una siguiente vez. La próxima vez que estés por aquí. Yo quisiera preguntarte, César, existe este fenómeno, sobre todo resaltado en los últimos años, del regreso de los Dreamers a sus países de origen, por ejemplo México, que ha estado recibiendo a algunos de estos jóvenes, que como tú bien mencionas, pues son unos jóvenes muy preparados a los cuales se les ha invertido mucho en cuanto a su educación, a su preparación, que tienen un mundo particular dentro de su visión. ¿Hay alguna recomendación que ustedes hagan para los países que también fuera de los Estados Unidos reciben a estos jóvenes para seguirlos alentando y aprovechando? Totalmente. Yo recomendaría a México de tener un contacto permanente, porque tienes muchachos súper preparados. Que literalmente fue el sistema educativo de los Estados Unidos, fue quien los preparó. Pero tienes que mantener ese enlace, porque a final de cuentas, los Estados Unidos somos tal vez el tercer país más poblado de hispanos en el planeta. Somos ya casi 60 millones. Somos más que canadienses en Canadá, españoles en España. Después de México, somos el segundo país hispanoparlante más grande, porque Brasil, pues digo, habla portugués. Entonces, ve el tamaño de eso. La relación de México con sus Dreamers puede ser interesantísima, que ellos también puedan venir a aportar. Me encantó la entrevista que tuvieron antes con la amiga que hablaba de las becas Fulbright, sobre ese diamante que se debe de pulir. Definitivamente, los Dreamers es un gran diamante, en el cual el sistema educativo mexicano decirles, oye, ¿por qué no invitarlos a participar en cuestiones conjuntas? O inclusive decir, oye, ¿por qué no apoyamos un poquito más tu educación allá? Y luego que puedas venir a aplicarla aquí. ¿Por qué? Básicamente, ellos ya son bilingües, ellos ya entienden perfectamente a los Estados Unidos, el socio comercial más importante de México. Pues a raíz de eso, y ellos tienen una idea y un chip educativo bastante interesante. Son muy competitivos. Claro, finalmente entonces, tenemos ya un minuto y medio, César. Es el gran reto para la hispanidad, los hispanos en Estados Unidos, es lograr transitar, ¿cuál es más importante? ¿Logar transitar del bachillerato, del high school, a las universidades, o ya estando en las universidades, lograr terminarlas? Ambos son importantes, porque si no terminas uno, no llegas a uno. ¿Pero dónde radica el principal problema? Primeramente, en el high school hay que ir subiendo todavía esos números, pero sobre todo la universidad, porque en el momento en que tengamos a todos los muchachos hispanos con la idea tengo que ir a la universidad, cambia mucho la ecuación, suben los niveles adquisitivos, sube básicamente los niveles de conocimiento, y avanza en los Estados Unidos. La descesión se da principalmente en high school. Hay mucha descesión en high school. Es difícil que llegue a la universidad, porque si no pasas ese filtro es difícil. Ahí está la complicada. Pero se está avanzando. Se está avanzando, sí, esa es la idea, correcto. César, ¿hay una página donde puedan consultar más detalles sobre este programa? Bueno, yo creo que deberían de buscar ellos en la página, esa es de Educación de la Casa Blanca, es el Departamento de Educación de los Estados Unidos, es la iniciativa de la Casa Blanca para el mejoramiento de la educación superior hispana. Es un poco complicado, nosotros por eso le simplificamos alguna vez, era yo sí puedo, yes I care. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, César, te esperamos, esperamos que vengas muy seguido para seguir platicando de estos temas tan importantes. Al contrario, felicidades por este gran esfuerzo que hacen por la educación en México. Al contrario, gracias César, gracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, tenemos mucho más en Interfaz.